primero, y bueno, nos debía esta entrevista el amigo, después del gran safari, la gran aventura que tuvo allá en el continente africano. ¿Cómo anda amigo? ¿Todo bien? Buenos días. Hola Luisito, buen día a toda la audiencia, y también quiero saludar a todo el equipo mío de San Nicolás en Córdoba, de fútbol. Ah, de fútbol, bueno, perfecto, y seguramente que van a estar viendo y chequeando la entrevista, ¿no? Están en eso, ya saben de la entrevista. Ah, dale, dale, espectacular. Bueno, ¿cómo anduvo ese safari? Estuvimos siguiéndolo de cerca, a través de los contactos, a través de lo que uno puede hacer con la tecnología, el internet, ¿qué tal? La verdad que es muy difícil, el tema del internet allá es difícil, si en una de las comunicaciones tenía que subirme en una piedra, viste, por ahí se nos iba en la comunicación, y bueno, pero demasiado comunicaciones tuvimos, se hizo. Y bueno, fue una experiencia muy buena, se cumplió el objetivo, llegué a la cima del Quirimanjaro, que era el objetivo mío, y bueno, después un par de días safari, y también fuimos a San Cibre a una isla, como para distender un poco todo lo que fue los ocho días de escalada. Ahora te doy una pregunta, ¿extrañas? Sí. ¿Te queda esa sensación, o hay veces, digamos, el hábito que tenías allá, a diferencia de acá? No, 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 no es extraño eso, o sea, nunca vuelvo al mismo lugar, ¿te das cuenta? Porque lo cumplí el objetivo, y era lo que yo pensaba, y es una experiencia nueva, ¿no? Yo me acostumbré bien lo que es la comida, la climatación hay en la montaña, dormir en carpa, y bueno, todo eso es más o menos lo que yo había visto y se cumplió con lo que había visto, viste. Claro. O sea que, lo pasé bien. ¿La pasaste bien? Sí. La noche de cumbre, sí, ya esa fue la más brava de todas, hubo que escalar mil metros de noche, y bueno, ahí sí, tuvimos, fue una parte muy, muy difícil, porque ya venís de siete días caminando, y el último que vos estás ansioso por llegar, y bueno, perdés mucha defensa a veces, había mucho viento, 20 grados de temperatura, bajo cero. Y no es fácil, son dos horas y media más o menos que estábamos a esa temperatura, hasta que llegamos a la cima, que ya estaba el sol, y ya bajó la temperatura, o sea, subió la temperatura y ya estábamos a temperatura normal. Claro. El tema es bajar después cuando vos perdiste toda la fuerza, pero bueno, se hace más despacio, y contento también, o sea que, salió todo bien. Y, 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 te quería preguntar con respecto, ¿había alguien, digamos, cercano a la edad tuya para hacer este tipo de, de actividad? No, no, de, de la edad mía había una mujer de 60 años, le costó mucho, pero llegamos bien los dos, y, y, y la mujer venía con una preparación, o, o digamos. Sí, se prepara, ¿no? La mayoría que fueron, están haciendo montaña, están así que... Y en, y en el caso tuyo, eh, que hacías esta actividad de montaña, eh, ¿hiciste una preparación de montaña, por ejemplo, hacer un break-in acá en, en las sierras de Córdoba? No, eh, no, eh, o sea, lo, lo que, lo hice acá en la zona, como sé, vos vas a la circunvalación, te tenés las escaleras, subís ahí, si vos la subís rápido, y, bueno, te va a quitar un poco el aire, lo que te hace falta allá. Si vos vas, eh, eh, más o menos 20 veces que la hagas, eh, esa subida, esa bajada, y, más o menos, te sirve mucho, y, y, y caminar muchas horas, eh, por más que camines en llano, eh, caminar muchas horas, te hace, que te sirva para esa experiencia, no es lo ideal, pero también te sirve. Claro, claro, claro. Porque, si vos, si voy a una montaña, a Córdoba, y es casi lo mismo, no, no tenemos montañas altas, para... Claro, tan empinadas, digamos. Claro, no, eh, lo que te hace falta un poco de, ya se los piernas, como sé, como te digo yo, con las escaleras, todo eso. Se basa, digamos, eh, en la resistencia. Y... Es lo que más tenés que tener, eh... Resistencia, eh, ese orgullo tuyo, de la cabeza que te, que vos te tenés que poner en una meta de llegar, porque vos, a lo mejor te sentís mal, eh, por, eh, un dolor de cabeza, nomás que tengas cuando vas subiendo. Y sos capaz de abandonar, y, y ese dolor de cabeza, a lo mejor se pasa en, en 15 minutos, te paras un poco, hidratas bien, esperas el momento justo, y podés seguir. Claro. Eh, lo que le pasó a dos compañeros míos, se empezaron a sentir mal, y, ahí nomás bajaron. Y, no, no, yo les decía, esperen un poco, y seguimos. ¿Y por qué se sienten mal? ¿Cuáles son, digamos? Es el mal de montaña, que te, te agarra mucho dolor de cabeza, eh, podés sufrir vómitos, o... ¿Y puede ser por un alimento, o es el mismo desgaste físico? Es el desgaste físico, perdés, perdés fuerza, y, y, si vos te haces palpitaciones, te digo, yo no tuve nada de eso, pero es lo que me, lo que me comentaban y lo que veía a la par, cuando vos vas, vos vas caminando, y yo cálculo que había más de dos mil personas que iban subiendo, de, de todo el mundo van. Y, y vos te encontrás ahí en el camino, con algunos que están ahí parados, o, bueno, o algunos los van ayudando para, para subir, y en, en contra de todo, y por eso te decía yo que, por lo que había visto en, en videos, que lo que era el mal de altura, y eso te, medio que se te pega en la cabeza, y yo, che, en qué momento me va a pasar eso, viste, vos vas pendiente. Claro, tenés que ir, eh, tomarlo como, con naturaleza, para que lo puedas hacer tranquilamente, total. Si vos te dejas llevar por lo que vos, eh, escuchaste, o leíste, de lo que es eso, y no llegas, no llegas porque estás pendiente de que te puede pasar algo, y lo, lo ideal es hacerlo tranquilo, de así, bueno, hasta donde más llegas, y, y nunca, nunca bajas los brazos. Claro. Y, y el grupo, ¿cómo quedó? ¿Cómo, cómo, cómo está el grupo? No, el grupo quedó bien, pero, lo, lo que pasa es que, tenemos, eh, en el grupo había gente de, había una, una chica que escaló ya, porque hay siete cumbres en el mundo. Sí. Eh, de los siete continentes hay un monte en cada, en cada continente que todos lo quieren hacer, viste, en este caso de África, el Kilimanjaro, eh, después está en Asia, el Évere, en Argentina y en la Concagua, y, bueno, y, y esta chica ya había hecho, eh, en la Concagua, el Ebruck en Rusia, el Kilimanjaro, y ahora iba a ir a Oceania, ese, es, 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 es todo hielo ahí, es, es otro, es un monte fácil bajo, pero, en la experiencia de decir, quiero hacer los siete, los siete, los siete cumbres, y, claro, esta chica, eh, con nosotros no, no se sentía bien, porque dice, estoy perdiendo el tiempo, porque va muy despacio, y dice, me hacen sentir mal, pasar frío, por, porque, por el ritmo que ella está acostumbrada. Entonces, le, el guía le dice, bueno, tómate un guía, de los, de, hay de los morenos, y ya se fue sola para arriba, y con ella, siguieron dos más, entonces, de los, éramos diez, éramos doce, dos andoneros, quedamos siete con el guía, y más los dos guías africanos, entonces, yo quedé con dos guías africanos, y la otra mujer, que te decía yo, de sesenta años, que usó la también atrás, y los, el resto, siguió a mitad de, a mitad de grupo, y ellos llegaron también, llegaron antes que nosotros. Claro. Eh, yo habré llegado, y cuarenta minutos, después de ellos, ¿no? Claro, no es, no es mucha la diferencia, tampoco. No, 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 para nada, pero él, es porque, viste, eh, una quedó esperando a la otra chica, digo yo, viste, vas pensando, entre los dos, mejor, viste, y más o menos, de la misma edad, y bueno, eh, y, y, bueno, en eso íbamos así, hasta que, yo, me escape un poco, llegué, ella llegó un ratito, diez minutos atrás, viste, y la cuestión que, cuando nosotros, porque son dos cumbres, está el, porque son tres volcanes, el primero es, el volcán ese, que va a ser la primera cumbre, y bueno, ahí te saca foto en la primera, en esa cumbre, y después tenés que ir al, ya la cumbre máxima, que es, es más, es más tranquilo, porque no, no tenés tantas trepadas, es más bien llano, viste, pero son media hora de caminata, después de haber pasado todo lo otro, y, bueno, y ahí, cuando nosotros íbamos, empezó la segunda cumbre, venían los otros, ajá, así que ahí nos encontramos con ellos, claro, y, claro, nos dicen, no, sigan, viste, estamos re cansados, dicen, no, sigan, que ya están ahí, están a un paso, pero ellos siguieron bajando, nosotros hicimos lo nuestro, ellos siguieron bajando, y, bueno, nosotros después llegamos, eh, también hicimos el recorre igual, qué bueno, qué bueno, así que, pero, ¿Y qué es lo que tomás de, de la cultura, del, del continente africano, de, de la ciudad donde estaban hospedados, qué, qué, qué tomás, cómo lo, lo viviste, eh, sabiendo que es otro movimiento diferente, que uno está acostumbrado, o está acostumbrado habitualmente? Sí, eh, nosotros fuimos a un mercado ahí en la zona, viste, y no tienen balanza electrónica, no hay nada, está muy atrasado en ese tema, todavía están, viste, con los balanzas que teníamos antes de platos. ¿Y eso que es una zona, digamos, muy turística? No, bueno, pero, nosotros nos fuimos a, nos fuimos a Mochi, que es un, es una ciudad, no sé cómo decirte, eh, es medio grande, viste, pero no, le falta esa cultura. Claro, le falta infraestructura, está, ha quedado en el tiempo. Y no es, a lo mejor están adelantando, a lo mejor es medio, medio, medio lerdo todo lo que hacen, viste, lávanse, porque todavía se venden, veíamos las bolsas, viste, de, de, poro todo suelto, todo suelto, las bolsas grandes, de 50 kilos, acá estamos con 25, ellos allá están con las de 50 todavía, y, y se vende que todo suelto, viste, no, casi que no pesan las cosas, viste, como ser, vende la banana por docena, mango por docena, todo. Claro, es como que no lo, no pesan, no, 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 venden por las unidades. Exacto, vende por unidades, te das cuenta, o sea que la balanza todavía tiene la otra de plato cuando le sirve, tiene que, como ser, pesar un fideu o algo, bueno. Claro. Para eso le sirve. En eso, puede decir que están, están medio atrasados en esa falta de, de tecnología, pero en esa parte, después fuimos a Adusha, que ya es una ciudad más grande, ya tienen más, ya sería, ahí sí podés ver un poco más de tecnología, te das cuenta, pero vos lo, se ve nomás en el mismo, en el aeropuerto, cuando vos entras y tenés que sacar la visa, y es todo manual, todo, no, no. Nada digital, nada del sistema. Digital, la parte, cuando ya te toman todo, todo el pedido, es ahí esa parte, y no más digital, muy, muy lerdo todo, te das cuenta, no, no es como acá, que vos, vos pasas, en un minuto te escanean todo, y, y él, allá no, allá es todo lerdo, pero bueno, es lo que tienen ellos, por eso, vos hablas con ellos y te dicen todo, tranquilo, tranquilo, y te pole, pole, que lo, tienen una vida de tranquilidad terrible, viste, no, y lo que he notado, es mucha juventud, no, no se ve gente grande, así, en las calles, viste, son más, más gente joven que está dando vuelta, y te quieren vender todo lo que puedan, ellos, lo que tengan para hacer, y, por ejemplo, que te ofrecen, nada, como hacer remeras, o, van con una mochila, y, hace cuenta que tienen un supermercado en la mochila, en la mochila, no quieren una cosa, sacan otra, hasta que, claro, tienen todos los gustos, de acuerdo, y, si vos, si a vos te escuchan, que vas con el grupo, y decís, uh, vos sabés que me falta ponerle un repelente, y si te escucharon eso, te lo ofrecen ahí nomás, van ahí a buscar un repelente y, pues, hay que ir al lado y te lo traen, se ve que se los dan, viste, si no lo venden, se los devuelven, viste, claro, pero van y lo, te lo traen, viste, no, es algo que no, hasta eso, no sé cómo hacen, pero entre eso te entienden, viste, te entienden, son de, y, y cómo te resultaba, digamos, hay veces, explayarte, hablar con alguien, hay algunos que, que hablaban español, no, 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 lo único que, teníamos un guía que hablaba español, de ahí, de un moreno que hablaba español, pero muy limitado también, no, lo podemos preguntar mucho, era un español que no entendía lo que es pedir, cómo ser, te hace falta un tipo comida, o agua, o, eso es en la montaña, ahora, en el, en el movimiento del pueblo, y no, no, no entienden nada, tenés que ver en una, tener en cuenta que ellos tienen, en esa parte son 120 tribus, entre ellos, no, son dialectos distintos, o sea que hasta eso, no, no pueden, no pueden coordinar, cómo ser, entre ellos se entiende lo que hablan, pero. ¿Y en el grupo tuyo había alguien más o menos que podía llegar a captar? Eh, algo de inglés, sí, con, algo de inglés entienden, viste, pero también es muy poco, eh, no, pero algo como ser el guía, que ya ha ido, creo que 20 veces son las que ha ido ahora con esta, y bueno, él más o menos los, los entiende, pero nos dice, dice, yo tampoco sé muy mucho de, de cómo se habla, claro, pero demasiado, en eso nos movimos bien, porque íbamos todos en grupo, para no separarnos, y que no nos pase eso, si tenemos que pedir algo. ¿Comiste alguna comida típica ahí de la zona? ¿Probaste? Eh, comidas típicas de ahí, no, eh, era lo que nos daban a nosotros en el, en el, como ser, en la montaña, era fideo, arroz, o pollo, viste, el pollo era, son chiquitos, no sé qué, pero es una cosa. ¿No era gallina, o era otro tipo de animal? No, no, pero vos viste sabroso, con decirte que, eh, después que bajamos de la montaña, eh, llegamos a Arusha, y esa noche, eh, llegamos tarde para, para comer, entonces salimos afuera, y hay, eh, viste como acá venden choripán. Sí. Ellos allá venden pollo, ese pollo chiquito. Pollo chiquito, mira vos. Y, bueno, fuimos, le preguntamos si teníamos, sí, teníamos uno, eh, con el guía, bueno, compramos, eh, había dos, compramos uno cada uno. Y, mira, así que tenemos que comprar un pollo para cada uno. Pero, claro, cuando vos sabés que lo estabas cocinando, y lo decís, ya está listo. Está, pero, eh, recién le dio falta, le falta mucho a este pollo, y se ve que ellos ahí lo comen medio crudo, viste. Ah. Así que, lo empezó a cortar, viste, el hálito en dos, la pata en dos, viste, y lo empezó a poner ahí para, para cocinarlo bien. Claro. Claro, de apenas empezó a cocinarlo, viste, hasta que, bueno, logramos que lo cocine como queríamos. Y, al final, ¿pudiste hacer pan o no? ¿Conseguiste harina o no? No, no, no conseguí, no conseguí harina. No conseguí. No, pero, eh, lo que pasa es que, se me iba a complicar el tema, de, eh, que no conseguíamos harina, porque allá es, usa muy mucho el pan, eh, como el bimbo acá. Sí. El pan ese, eh, se ve que, no sé quién, deben tener, algo, alguna fábrica o algo que, pero lo que es pan así, pan casero, como hacemos acá, no. No conseguía harina ni, y menos levadura. Y, ni tampoco ya se nos, eh, bueno, podría haber puesto manteca, en vez de, de cosas, pero si no tenés levadura, que iba a ser una tortilla de manteca. Pero, mirá vos que es raro, ¿no? Que no, que no hagan este tipo de pan, ¿no? No, no, no. Porque uno ve un poco la, la historia, y por esos lados, eh, una de las comidas también principales era el tema de pan. Tendría que ser de, de pan, no, 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 no. Eh, en la Arusha, eh, podemos ver, hay, eh, unos bollitos, así, pero, eh, o sea, que no hay una panadería. Con decirte que el calor que hace, no hay helado. No ves heladerías, ni nada por el estilo. ¿Y las temperaturas, más o menos, oscilan? Es 40 grados, pero, bueno, ¿sabes qué? Hay que estar en 40 grados, doctor. No, 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 pero es un, 40 grados, es muy agradable el, el tema, porque es seco, y no, no, no transpira. Eh, te, te hace calor, ¿viste? Pero no, o sea, enti esa sensación de calor, ¿viste? Pero, no transpira, como, como acá, por la humedad. ¿Y hay, hay ríos cerca, ahí, donde estaba? No, 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 en la montaña vimos desde allí los hilos de agua, eh, estaban secos los, los, la parte que, pero estaban los, los puentes, venía muy, un hilito de agua. Se ve que cuando hay una, una época de hielo, bueno, o la época de lluvia, que, eh, eh, fuimos ahora en septiembre, en enero, más o menos, ya tiene la época de lluvia de ellos. Eh, nosotros fuimos ahora en una época de mucha seca. Ah, mucha seca, claro. Y te digo más, eh, también, eh, ellos tienen que buscar agua, caminan 30 kilómetros con un balde para, 20, 30 kilómetros, con, vos lo ves que van los chicos con, con un balde, eh, para llevar agua a las casas. No, es una zona. O sea, ¿no? En la zona donde estaban no, no, no había una infraestructura de agua corriente. No, no, no. O sea, en la parte del campo. Muy pocos los lugares que tenían agua. O sea, en la ciudad, sí. Sí. Pero yo te hablo ya de la parte de, cuando vos salís de la ciudad, que vas al campo, todo eso, ya no, no tiene forma, no hay, no sé si no habrá aljibe o algo, o sea, estará muy profundo. Pero le pregunto. Claro, también debe tener su costo de infraestructura. Claro. Hacer el pozo y demás. Entonces es más fácil hacerte, poner 20 kilómetros caminando, es medio, medio difícil. Por eso lo ves todos atletas también. Y claro, de ahí sí, la fuerza. Pero vos lo ves de chicos que van con un balde de 20 litros. Qué barro, ¿no? Y bueno, eso hay que hacerlo. También tiene, no ves, como es todo, no son montañas altas, pero es todo ondulado el terreno. Entonces ves maíz, que no es como acá con químicos, viste, es un maíz natural. Lo ves así que es lo que cosechan ellos. Maíz después hay mucho... ¿Y cómo hacen con el tema si hay faltante de agua? ¿Cómo hacen para...? Es que ahí ya no lo... No lo preguntamos mucho, o sea que no les va a faltar tampoco, creo que tanto veíamos así lagos, viste, así medio secos. Pero bueno, tal vez así que había un lago, no sé, como decirte una olla acá de una cascada, viste, pero más grande. Y vos ves una cantidad grande de gente, de mujeres, con ropa lavándolas ahí en ese espacio de agua. O sea, la ves en una de esas, hasta la pueden llegar a consumir. Y yo calculo que sí. Pero mira vos te... Y vos ves ahí, hay campos, lugares grandes, sin casa, todo eso. Lo que sí se ven a veces algunas tribus que tienen su casa y la mayoría hacen ello. ¿Y qué tipo de casas son la infraestructura? Son redondas, viste, con barro arriba. Esa es la tribu de la masa, hay todo un círculo redondo y con... ¿Y qué te causaba vos ver ese tipo de infraestructura, ver otra cultura? Lo que... ¿Quedás asombrado, te impacta? Me imagino, digo, no, lo que pasa es que uno dice de esa cultura. Yo lo primero que noté cuando llegué es que había casas, viste, viejas como de muchos años. Sí. Que estaban habitadas, o sea que... Digo, pero acá había habido alguna cultura antes de todo esto, viste. Resulta que ahí era una zona, viste, que estuvieron los ingleses. Ah, ha habido una colonia, entonces ¿cómo te quedó? Toda esa infraestructura. Y quedó eso. Y de ahí ellos tienen, están viviendo ahí en esa parte, te das cuenta, han habitado y tienen... Porque no me imaginaba, digo yo, ¿cómo puede ser que tengan un tipo de casa y a la par un ranchito, viste, algo hecho por ladrillos de ellos nomás? Sí, hubo un tiempo donde, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, en la época de la Reina, Reyes y demás, era que tenían mucho contacto con el continente africano y algunas localidades, ciudades. Y la idea era abarcar y potenciarse y obviamente también traían algunos minerales y cosas que necesitaban. Pero la idea era también instalarse y es por eso que también están ese tipo de infraestructura en las colonias. Que después con el tiempo, bueno, ya dejaron de... Se sigue muy poco esa política que, bueno, no solamente pasaba en el continente africano, sino también en Asia. En Asia y de ahí, digamos, llevaban ciertos, ciertas cosas, productos que les servían. Y sin ir más lejos, está pasando con las Islas Malvinas. Claro. Algo similar a lo que pasó, sino que acá en las Islas tienen más... Les sirve a ellos para seguir teniendo olas. En Bena, África, se ve que no hay nada en el continente ese para sacar, ¿te das cuenta? Entonces lo abandonaron. Y tal vez hace que ellos todavía tienen el tráfico que tienen en contramano. Viste, que van por la izquierda. El volante lo tiene. Eso es otro tema para manejar a él. No tenés idea. ¿Vos manejaste? No, no, no. Iba delante, ¿viste? Sí, con el jeep del safari. Iba delante, ¿viste? Uy, vos sabés que lo veías. Digo, este lo... No tenés idea. Encima hay muy muchas motos. Y van todos sin casco, poca luz. O sea, que el ERI que haya factores. No, también le... No, y había uno... La policía con radar. Ah. Un auto, viste, se... En eso controlaban la velocidad. La velocidad. Pero la seguridad se iba con luz, sin luz. No me importa eso. No tenía... No, no, tenía... Había algún control, pero lo que es de... Y vos no sabés lo difícil que es manejar medio de noche. Porque el... Está la carretera, pero son tan malas, viste. No es... Y a la par de cada carretera, hay como si fuera una peatua, viste. Una ciclovía. Sí. Por ahí van las motos. Pero imagínate vos que te viene una moto en contramano. Vos ves que va a pasar. Pero si es un auto que viene con una luz. No, no podés... No tenés un... No sabés qué puede ser, viste. Porque te pasa eso. Una moto, bueno... Pero ellos como que ya están acostumbrados y se dan cuenta, ¿no? También tienen una visión, se han acostumbrado a ese tipo de movimiento. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo creo que han tomado tipo al europeo de andar en ese sentido que a un americano le cuesta circular. Porque, por ejemplo, el acompañante es el que va... Y vas de la par de... O sea, que el que primero impacta es el acompañante. El acompañante. Por eso ellos se salen y dicen... Bueno, ante cualquier cosa, un choque. Bueno, ¿sabés lo que es la rotonda? Me raro porque digo... ¿Cuánto... ¿Cuánto ave maria te vas a hacer resas? Claro, porque... Vos iba viendo, viste, digo, este va agarro por la derecha, viste. Y agarra la rotonda de la izquierda y ahí nomás le... Hasta eso me parecía muy fácil, viste. ¿Por qué no manejar por la izquierda y salir rápido? Pero, bueno, el que... Vos a la par de tener que mirar nomás. Ni hablar, ni decirle algo. Pero eso es lo que me decía él, me dice... No puede, a veces son... Van todos muy despacio a veces y hay mucha desnivel, viste. Mucha subida, bajada. Y es un problema con todas las motos que hay. Vos... Es imposible una subida. Va un camión a 20, 30. Y lo que le pasa es... Y me dicen... ¿Cómo hago? Dice, si viene un auto sin luz. Porque si vos sabes que es una moto y bueno... Pasas bien, pero... Ellos saben que puede pasar eso también. Claro. Había visto el otro día un video, no sé si habrá habido... Tipos que saben fabricar, digamos, artesanal... Tipos como un monopatín, como si fuera una bici. Monopatín, más que todo. Con las ruedas de madera y le ponían pedazos de goma. Porque, digamos, la carencia que hay se nota, se ve. Sí, eso no lo he visto. No lo he visto. Pero que sí te digo que... Como ser los mazai, la tribu de... Que es la que más... La que más... Más habitantes son los mazai. Y están en todos lados. Son los que se vesten con una túnica, ¿viste? Y van con un... Y a vos no te pintó ponerte una túnica, ¿sí? Nah. No te daía. No es la hora de salir de ahí. No, van con un palo de... Como los pastores, ¿viste? Sí. Para ojotas, ¿viste? O sea, que es todo posible. Y lo que vos me decís, no he visto... Así como decís vos... No, porque hay veces que en una de esas... Hasta conseguir o tener una bicicleta... Gente muy humilde... La mayoría... Bicicleta, mira, muy poca. Es todo moto. Y son la... Como... ¿Y qué tipo de moto así, por ejemplo, son? Es como una... Es como una Yamaha de las viejas, ¿viste? La que tiene en el tanque, ¿viste? Son ese modelo viejo de antes. Y son todos casi iguales, ¿no? Son todos parecidos. No, no es típica la moto comercial que uno ve una 110. No, no, no. Y ve, vas a ver talleres de moto... Porque, ¿qué pasa? Que ellos lo usan de taxi. Y después está la otra moto de doble... Llevan dos personas, bueno... Que son las que tienen techito, no sé. Ya te pasé, hay algún video. Y la mayoría vas a ver... La cantidad en la ruta de motos paradas... Que vos decís, ¿a quién van a llevar? Y se ve que... Alguien va a salir, lo llevan. Claro, o ponele... Dice, hago un trecho caminando... Y en el otro trecho que me lleven... Y lo lleven, claro. Para borrar... Sí, sí. Y de ahí fue que no... Otra que no vi... Como si era un lugar de playa de estacionamiento... Así en la parte donde fuimos, en la ciudad... No, es todo... Dos calles muy angostas... Y no hay espacio para... Para estacionar... Por eso me parece que deben usar mucho la moto... Que la meten en cualquier lado... Y bueno... Van llevando gente... Y vos ves gente, a lo mejor... Bien vestida y todo... Que bueno, van a trabajar... Se ve que los llevan de moto. ¿Y allá el sol lo tenés a pleno? ¿Mucho más horas? No, no me fijé bien en ese tema... Pero... Sí... Este... Lo que tiene que a las 8 más o menos... Ya está... Ya baja ya el sol... Y a las 6 ya lo tenés el sol... ¿Y las noches qué tal son? No, frescas... Frescas... No, pero aparte el tema de lo que podés apreciar de... De una vista nocturna y las estrellas... No, en la montaña es un espectáculo... Ver las estrellas, todo eso... Que había un chico que tenía una cámara especial... Viste, y sacó muchas fotos... Igual que... Pero... Lo que es en la ciudad... No, ya ahí no lo... No lo pudimos... Apreciar... No lo pudimos apreciar... Lo otro que también nos llamó la atención... Que ellos tienen la cultura musulmana ahí... Y como si era medianoche... Empiezan a cantar, viste... Vos no entendías nada... No entendés nada... A las 4 de la mañana había una... Una tropa... Se ve que... Viste, un batallo... Donde... Que salen... En vez de escuchar lo que salen de un baile acá... No, no, ahí... Vos... Pasan primero las mujeres, viste... Y después pasan los hombres por el... Y vos te preguntás... ¿Duérmen o no duermen? No, yo no lo escuché nunca... Con el sueño que tenés, viste... No lo escuché nunca, viste... Pero... Algunos de los compañeros... Sí, vos sabés que... A los 2 de la mañana paso, viste... A los 3 paso el otro... No, eso no lo escuché, pero... Vos lo que tuviste que caminar... Anda... Yo lo que camine ya no... No, quedo planchado, no... No, me quedo para... Pero... Tiene toda esa cultura musulmana... Es decir, en el mismo avión cuando íbamos... Empezó uno en la noche a orar, viste... Claro... Y claro... Y vos... Estás ahí y empiezas a escuchar... Y decir, ¿qué pasa? Pero bueno... Es la cultura de ellos... Y en el avión, viste... Que van de todos los países... Van de todos lados... Pero bueno... Y en lo religioso... ¿Qué viste? Aparte de lo que me comentaba... ¿Algún templo? ¿Algún lugar? ¿Cómo es? Sí, la mayoría son templos musulmanes... Pero también hay... Hay en San Siber... Hay un templo católico... Y... Otros... Musulmanes... No me acuerdo qué otros... Pero... O sea... Pero andan bien entre ellos, viste... No hay esa pelea de... De... De religión, te das cuenta... No, no... Esos lo viven bien... Cada uno hace lo de ellos... Pero te digo... Los musulmanes... Vos lo ves que oran... A la tarde... A la noche... Tienen su horario... Y bueno... Pasamos por una iglesia católica... También... También... Pero no estaba cerrada... Es otro... Es otro culto... Es otro movimiento que tienen... Y después hay... Cristianos... O sea que... Hay varias religiones... Pero... Los que nos dijeron que todos andan... No hay esa puja, viste... Por... Cada uno hace la de uno... La de ellos hay, viste... Bien, bien... Y la seguridad... ¿Cómo notabas? ¿Cómo... La seguridad muy buena... Te digo... Bueno... Uno dice... Porque andamos en el día... Eh... Andamos en... En grupo... Pero lo que vos notas es que... Se te acercan todos... Pero no van con la intención de... De decir... Bueno... Lleva una carta y te la van a sacar... No, no... Te acercan para venderte... Todo bien... Pero... No están con esa maldad... De decir... Bueno... A este le saco algo... Claro... No... Pero... Eh... No sé... Qué puede pasar en la noche... Y ahí... En la parte... Ya cuando entramos a Arusha... Ahí... El que nos lleva... Viste... Dice... No saquen... No vayan con la cámara... Viste... Sacando afuera... Porque va a pasar una moto... Y se la arrebata... Claro... Es como en todos lados... Sí... 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 Pero... En... Sí... En seguridad... Es decir... De robo... No... 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 No pasó nada... O sea que... Eh... Que... En una... Me olvidé... Los antos... Vos no era que te imaginaba... Que era como tipo... De las películas que se veía... Que andaban todas armadas... No... En un gym... Con una flecha... No... No... Nada que ver... No... Aparte te digo... Que... Viste... Todos te dicen... Ah... Te va al África... Que la fiebre del mono... Que esto... Que tiene que vacunarte... No... Son todas mentiras... No... Eh... Y pudiste ver... En algún trayecto... En algún lado... Donde... Todo... Te moviste... Eh... Algún tipo... De... De animal... Si... Los... Los animales los vimos... A la mayoría... Como si... Vimos una pelea de... De león... De leones con búfalo... Y no se te dio... Por ahí... Separarlo... Tiró una piedra... Tiró una piedra... No... Venía un león... Hace... Parece un gatito... Venía hasta el camión... Te viste... Lo venía filmando... Y te venía de frente... Y llegó... Ahora estaba... Dos metros... Muy menos de la camión... Y nomás... En filo para el lado... De las otras camiones... Y salió... Muy normal... Vos lo ves que... Parece un... Me da la idea... Que es mansito... Es como que ya... Los mismos animales... Se han acostumbrado... Están acostumbrados... Y en la pelea... Eso de los búfalos... Agarramos justo... Cuando llegamos... Había más de 50 búfalos... Y los leones... Eran... Unos 10... 12... Más o menos... Pues estaban escondidos... Entre los matorrales... Así... Y lo que pasa... Que había... En esa... En esa cantidad de leones... Había tres cachorros... Ah... Entonces la leona... Se les paró a los búfalos... Viste... Y claro... Pero el búfalo... Cuando la encaraba... La leona iba retrocediendo... Y después se metió... Entre las camionetas... Pasaron los cachorros... Entre las camionetas... Y pasaron del... Estábamos... Nosotros estábamos en el camino... Cortando... La chácara de un lado... Y la chácara del otro... Claro... Se ve que los leones... Habían pasado... Donde estaban los búfalos... Entonces después... Cuando los... Se separaron... Pasaron por detrás... De las camionetas... Fueron a la parte de ellos... Y salieron caminando... Sin problema... Y los búfalos... Quedaron la parte de ellos... Así que... Vimos un espectáculo que no... Que no tenían pensado... Que no es común verlo... Claro... Ahora te digo... Ellos te... Es medio como que te dicen... Tenés cinco grandes... Cinco animales grandes... Viste... Como ser el león... El búfalo... El elefante... ¿Elefante también viste? Sí, no... Eso vimos mucho... Elefante... Cebra... Y hay también muchas reservas naturales... Para... Porque hay muchos pasadores... Lo que pasa es que... A donde fuimos nosotros... Es un zafari... Medio como... Están los animales... Pero están medio lejos... El que... Los zafari... Pero también hay como una protección animal... No, sí... Sí... Vos... Ellos... Vos a entrar a las ocho de la mañana... Y a las seis... Ya tenés que salir de la zona esa... ¿Te das cuenta? Nosotros hicimos dos zafari... Y... Pero el zafari... Que es... Realmente donde se ven... En muchas cantidades... Es en Kenia... O sea... Kenia está dividido con... Tansani una parte... Y... Y Kenia es la parte de más animales... Y hay el... El parque Serengeti... Y ahí ustedes no fueron para Kenia... Estamos a 300 kilómetros... No, no... No podés... Es lo que... Es lo que le decíamos nosotros... Al guía nuestro... Después del viaje y todo... Le decíamos... ¿Por qué en un... En vez de ir dos días... A medio zafari... Viste que... Sí... Conociste... El león... El búfalo... Todo eso... Pero... Que en un... En vez de sacrificar uno de los dos días... O sea... En vez de dos días hacer uno... Ir hasta Kenia... Claro... Porque Kenia también tiene su movimiento... Es el... El... El zafari... Sí... El zafari... El zafari es ahí... Porque ellos tienen... Eh... Agua todo el año... En vez de donde fuimos nosotros... En esta época... Y... Hay poco... Hay poca agua... Claro... Y por eso el movimiento de los animales... Están allá... Sí... Se fueron... Viste... Cuando empieza a llover en esta parte... Eh... Vienen al... Al volcán donde fuimos nosotros... Pero... ¿Qué pasa? Que en esa época... Cuando empieza la lluvia... Ya tenemos mosquitos... Las moscas... Sí... Y ya... Ahí sí te necesitas... Viste... Todo lo que es repelente... Y bueno... Eh... En esta época fuimos nosotros... No había mosquitos... Eh... Tan es así que... Eh... Uno del grupo se puso off... Viste... En el... En la camioneta... Y le dice el guía... Dice... No te pongas vos acá... Lo estás... Viste... Contaminando a todo... Y los bichos están afuera... Y... El... Como ser la mosca... C6C... Que es la de la malaria... Esa aparece después de la... A la noche de las siete... Viste... Después de las siete... Cuando ya va oscureciendo... Esa mosca... La que empieza... Que sale... Que está ahí en el... Claro... Te sirve de protección... O sea que... No... No tuvimos contacto... Viste... Con... Y está bueno... Está bueno... Porque también en una de esas... Ellos con la experiencia... Eh... Hayan tenido algunos problemas... Y... Y bueno... Dice... Hay que pulir esto... No hay que... Exponerlos tanto... Y demás... Por eso yo pienso que también... Los safaris tienen época... No creo que sea todo el año... A lo mejor ahí... Porque... El... El que nos lleva a nosotros... El guía que es argentino... Y... Tiene... Una flota ahí... De camionetas... Para hacer safaris... Y dice... Bueno... Cuando termine la temporada... Me voy a... Eh... Me vuelvo a Argentina de nuevo... O sea que... Se ve que es una temporada... Y después... Y después de todo este movimiento... Eh... Tuviste... Alguien te ha consultado... Che... La próxima que haga... Alguna actividad... Eh... Avísame... Alguien que se quiera sumar... Que... Alguien te ha... Es medio... Como ser de acá... De la zona... No... 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 Eh... Aparte no... No conozco quien haga... El tipo de... De escala de montaña... Te das cuenta... O... Son... Son tipos de aventuras... Viste... Y... Y... De Córdoba... Fuiste el único... De... Eh... Sí... De Córdoba... Sí... Sí... Porque había de San Juan... Tres de Rosario... Tres mexicanos... Eh... Un... Chileno... Y un hombre de Estados Unidos... Que él es... Es viajero... O sea que lo va a encontrar... Y él abandonó... Porque... De... 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 Esa chica que te digo yo... Que hizo las tres cumbres... Sí... Eh... Que va a ir a hacer las otras cuatro... Tiene que escalar el Ebre ahora... Y... Esa chica lo llevó a este hombre... Y dice... No... No es montañista... Pero... Estuvo entrenando dos... Dos meses... Vos vieras... La... Lo que es la tecnología que tienen ellos ahí en Estados Unidos... Este... Se metían a una... A una cámara... Viste... Para... Para... Simular... Que... Estaban con ese mal de altura... Viste... Claro... Respirar... Viste... Se sacaba oxígeno... Viste... Para que le falte oxígeno... Y después de respirar... Claro... Que va a... Que lindo... Es una técnica que vos le decís... Igual que meterse en el hielo... Él le dice... Se mete en el hielo como si nada fuera... En una tina con hielo... Y ahí está... Cielo a la mañana... Eh... Se levantaba... Viste... Y se bañaba... Ahí con el friazón que hace... Él... Él agarra... Y se salió y se bañaba... Viste... Te va... Una... Una palangana... Nomás... Y escuchaba un grito... Ah... No dejé el agua caliente... No había agua caliente... Por los otros ocho días... Con agua no me la cara... No me los pies... Nada más... Pero bueno... Qué bueno... Qué lindo... Lindo experiencia... Compartir... Hace frío... Hace mucho frío... Hace mucho frío... Pero... Este es algo... O sea... No hace de ocho mil metros... Imposible para mí... Eh... Si no ir a los cinco mil quinientos... Que es lo... El campamento base... Que hace mucho frío lo mismo... Y... Son doce... Mira que son doce días de escalada... Mucho... Son muchos días... Muchos días... Y... Pero la cultura... Es la base de... El mundo del trekking se mueve ahí... Sí... O sea que lo máximo... Y ya vas con una experiencia también cultural... De haber hecho el safari... Claro... Eh... O sea que... Ya... Ya no va a ser nada... Va a ser un poco más fácil... Ya tengo el equipamiento también... Que era... Lo más costoso ya lo tengo... Y bueno... Me queda... Meterle ganas... Sino que... El año que viene lo hacen en julio... En junio... En junio... En junio... Y allá qué época sería... No... En Asia... No... No tengo... O sea... Todavía no... No creo que sea... En pleno... En invierno no... No, no, no... No porque no se puede... No se puede andar por las montañas... No, no, no... Es más... Es tanta la cantidad de nieve... Que se pierden los senderos... Sí, sí... Ahí están los serpas... Pero... No, no... Tiene su época... Tiene que ir... En época de verano... Y bueno... Eh... Hay dos lugares... Está... La base del... Del Évere... Y después... Anapurna... Que es otra parte... También que... Es muy lindo... Ahí... Son... Son dos trekking ahí... Que... Lo ideal sería estar un mes en... En Nepal... Y hacer los dos trekking... ¿Te das cuenta? Pero... Ya... De decir... Bueno... Esto es lo máximo... Sí... Y para contactarte... Eh... Habías comprado un chip... Un número de allá... ¿Cómo era? Sí... Es un chip... Que te sirve para... Para... ¿Y qué lo habías puesto? ¿En otro teléfono? No, no... El mismo teléfono... Ah... Saqué el chip mío... Y le puse el chip ese... Ah... Sí... Veinte dólares costaba... Veinte dólares... Te costaba... Y tuvimos... Casi... Los quince días de... Y acá lo estás usando el número... No, no, no... Ya lo... Lo tiré... Ah... Lo tiraste... Y sí porque ya se... Y en una vez se tenía un contacto de allá... Qué sé yo... ¿Cómo andás, amigo? No, no... Es que no lo entendés... Vos lo entendiste... No, no lo entendí nada... No, no, no... Un desastre... ¿Viste? Y mirá que... Primero fue el... Te acuerdas que venía caminando... Esa tarde... Sí... Que te venía siguiendo... Me venía siguiendo... Te muerde espalda... Y veníamos... Y yo sabía dónde iba... Todo... Pero él sabía... De dónde... A dónde iba... El hotel mío... Para colmo... Decís vos... Este... Parecía que ni respiran... Ni transpiran... Ni nada... No, no... No, pero caminaba... Pero... Yo le decía... Me quería... Dice... Te consigo una moto... No, no... Estoy entrenando... No me entendía... A quién le decía... Que yo estaba entrenando... Eran 8 kilómetros... Ahí estábamos caminando... No te tenían fe... No, no, no... Para nada... Te tenían fe... Y ese era el día antes de... De ir a... Ya a escalar la montaña... O sea... Era algo el vicio... También caminar tanto... Si después yo tenía que caminar... Pero bueno... Es como para ejercitar... Ejercitar un poco... Después de dos días... Viaje en avión... Todo... Viste que... Tenía los pies... Molidos... Y en el avión no hubo turbulencia... No hubo nada... No, no... Todo tranquilo... Todo tranquilo... No, no... No... Esa parte... Mira... Ya la tienen clara... Que no... Que bueno... Así que... Bueno... Un gustazo... Fue una experiencia muy linda... Que hayas podido venir a contar... Y ahora te tenés que sumar a alguna experiencia... Vamos a hacerlo... Vamos a hacer... Vamos a hacer... No hay problema... En marzo lo tengo pensado... Va a ser las 24 horas en Campana... Ahí en Campana... Viste... Como dice... La de... Las Termas Riondo... Sí... En marzo quiere hacer... Empezar el campeón... Está bien en Campana... 24 horas... Corriendo también... 24 horas corriendo... Sí... Está en... En marzo... En Campana... Y en mayo... Las Termas de Riondo... ¿Y vas a ir de nuevo a las Termas? Tengo que ir... No... Esa es la revancha... Esa es la revancha... No, no... No me la van a sacar... Esa no... Esa vamos sí o sí... Y ahí si te podés sumar una de esas... Claro... Vamos a ver... Aunque sea... Tres horas... Seguimos con la cámara... Con el micro... Vos... Metele... Que algo hacemos... Y bueno... Y después nos queda la próxima... Acá en Montecristo... Ahí tenés que ir... Esa va a ser linda... Sí... Corre 5... Que sea... Sí... Como si nada... Sí... Corre 5... No... No hay problema... Y está lindo... Pasa que... Me hubiera gustado irla de Santa Rosa... Sí... Sí... Que estuvo muy linda también... Pero bueno... Por cuestiones... Personales... Y... No... No podía estar... Pero... Me hubiera encantado... Así que yo creo... Para la próxima... Vamos a estar... Y lo que te voy a... Pedir... Si se puede hacer algo por el... Shani... En el río... Primero... Bueno... Que estemos en contacto... Que se haga lo mismo... Que pasó en Santa Rosa... Muy bien... Muy bien organizado... Y todo... Bueno... Que lo podemos tener en el río primero también... Exactamente... Creo que el año que viene... Lo vamos a tener en los suquis juegos... En más pueblos... ¿Viste? Pero bueno... Sería importante que... Lo fomentemos en el río primero... Y poder hacer algo acá en el río primero... Acá en el río primero... Excelente... Bueno... Amigo... Pajarito... Eh... Y en un espectáculo... Ya vamos a estar degustando... Pero muy bien... Lo vamos a estar degustando... Claro... Y las ganas que tenía de hacer pan también... Uh... No tenía idea... No... Ya me puse con todo en eso... Sabiendo que puede venir algo nuevo... Algo bueno... Bueno... En Córdoba... Con la gente de San Nicolás... Que me están esperando... Qué grande... ¿Cómo anda el equipo? ¿Anda bien? Y empezamos el campeonato el sábado pasado... Empatamos dos a dos... Así que... Bueno... Hoy ganan... Hoy ganan... Hoy tienen que ganar... Gracias por ese... Ese positivismo ahí en el... Bueno... Un gustazo amigo... Estamos en contacto... Gracias... Y ojalá que podamos... Se pueda organizar algo... Antes del fin de año... Acá en el río primero... Vamos a tratar de hacer todo lo posible... Toma la posta... Gracias Luisito por la invitación... Y bueno... Gracias a toda la audiencia... Y estamos en contacto Luis...